Walmer solicitó una entrevista, una reunión con el más segundo dirigente ¿Y lo aceptó? Está esperando todavía la respuesta Wow, ¿no lo aceptó? Qué feo No, no hubo respuesta Al día de hoy, no hay respuesta No hay respuesta A pesar de que su empresario, el entorno de Walmer, lo han ofrecido a otros clubes, a millonarios Dijeron, no, aquí no nos interesa, no estamos buscando laterales ¿Pero qué es cierto que él quería un aumento? Puede tener de verdad, porque igual Es que a mí me parece, Rocha, que cuando el Junior ganó Acuérdense que Pacheco se puso un poco pesado con la prensa Con algunos individuales Se puso pesado Estaba cobrando Estaba cobrando Y bien cobrado Muchos hubiesen podido Por ejemplo, Didier Moreno ¿Qué no le han dicho a Didier Moreno? Y Didier Moreno, con todo y eso Nunca desatendió la prensa Ni tuvo esa actitud No, no, pero Didier Ha sido una persona que no se guarda nada A mí me dijo ¿Cómo es que yo estoy pidiendo tres? No, es el final Porque no estabas al principio de la temporada Si Junior te fue a buscar a ti ¿Pero cuáles fueron los pecados de Pacheco? Uno No, pero déjame terminar la idea Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sacan a Pacheco A Walmer A Walmer Nadie peleó por él Es correcto Es correcto Es correcto Nadie peleó por él El técnico no peleó por él Nadie peleó por él Entonces, ¿qué pasa? Él, para mí, se ganó un poco de enemigos Entonces, como está en una posición en desventaja Quiso apelar y ya era muy tarde Por eso es que en el fútbol Tú no puedes cerrar las puertas Tú no te puedes ir en contra de todo el mundo Porque ganaste la liga Y entonces le restregaste a todos ¿No? ¿Quién eres? Porque tú no sabes Es tan variante las posiciones en el fútbol Porque tú no sabes si el día de mañana vas a estar abajo Así es Y no tuvo su mejor semestre Nadie peleó Nadie peleó por Pacheco Hay dos otros factores aquí Estoy de acuerdo contigo, Karina Pero agregando lo que acabas de decir Dos pecados más de Pacheco Es que no es una sola cosa Yo creo que es una acumulación de muchas cosas Sí, claro La razón es que Pacheco no continúa Uno Este cuento De que no Tengo una oferta multimillonaria del extranjero Junior finalmente hizo lo que siempre he querido Dijeron ¿Sabes qué? Acéptala Esto es lo que te podemos ofrecer Ya Acéptala Porque eso siempre es embuste Muchos jugadores no han hecho la misma jugada Y con Pacheco no les funcionó Finalmente no se comieron ese cuento Y segundo Rocha El hecho que no se presentó Eso todavía lo hizo peor Para los exámenes Eso todavía lo hizo peor Teber Caicedo estuvo allí Y ni siquiera sabía Y ni siquiera sabía si iba a ir Pacheco Si él se quería mantener Mateo ¿Por qué no se presentó en los exámenes? Eso se llama soberbia 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 Y la soberbia no es una buena compañera Sí, porque Teber se presentó A pesar de que Hasta el final Ahí tú es la calidad de persona En la lluvia Y habló con todos ustedes que estaban ahí Todos los colegas Rocha Eso es entrega Mira, cuando yo vi que Este señor Walmer Pacheco Le volteó la cara a todo el mundo A los que defendían al Junior Y a los que no O sea, era una cosa increíble Metió a todos en el mismo grupo Entonces No sé A mí A mí no me va a salir una lágrima Porque Walmer Pacheco se vaya Por apagar un foco Se le fueron las luces a Pacheco Por apagar un foco Se le fueron las luces Lo cierto es que Ya Junior En esa parte De la defensa Ya trajeron a A Lerma A John Lerma El titular va a ser Edwin Herrera Que estaba tapado Por Walmer Es una posibilidad O sea, abre nuevamente La ventana A Edwin Herrera Para seguir mostrando Su talento Ya Mateo Le terminó gustando Herrera Este semestre No fue su mejor Porque Lo que pasa es que Venía sin ritmo Venía sin ritmo Estaba tapado Para mí él era Estaba tapado Como las alcantarillas acá No, pero esas alcantarillas Se tapan Y sale esa tapa volando Y de pronto Cuesta el hierro Mira la tapa Por donde va Más tapado Que uno Es una bandeja Pero El tema De Walmer Es que Es lamentable Porque La verdad Walmer Nadie se le discute La entrega Los partidos que tuvo Sí Es una cosa importante Sí, claro que sí Pero Pero esto es un negocio Sobre todo Como según lo que comentan Es que llegó Tengo una oferta Váyase para allá Es que hay gente Que borra Todo lo bueno Que ha hecho Por tirarse de vivo Lo que pasa Hay gente así No es que no hayan hecho nada No Hiciste muchas cosas buenas Pero por tirar Tirártelas de vivo No, y tú sabes Qué pasa Mateo Que eso es un buen ejemplo Para el resto De los jugadores El que llegue aquí Con este carrete Más le vale Que ustedes tengan Una verdadera propuesta Porque estamos En este punto En donde Ah, tienes otra propuesta Chao Junior le pasó con Cariaco No, que tiene otra propuesta Entonces vamos a renovarla Entonces para ver La oportunidad de negocio Y cuando firmó Dónde están las propuestas Que se hablaban de la MLS Las propuestas que se hablaban Del exterior No apareció ninguna No apareció ninguna Ni siquiera apareció En la convocatoria De la selección De la selección Venezolana Perdón Lo cierto es que A Walmer En ese momento Cuando estaba Pidió Que no Que tengo La propuesta Junior Quería O quiere cambiar La imagen Ah no Pero llegó Tecillo Y Tecillo Y Tecillo Pidió El cielo Y la tierra Pero de la Igual Nacional Pidió nada más La tierra Pero no pido Lo que está pidiendo Aquí que es la Parte del cielo O sea Algo más razonable Eso le va a tomar Tiempo Lo que es ¿Qué pasa es Tratada De la De la